¿Qué está pasando en Japón? Como seguramente habrás escuchado por la televisión o por las redes sociales, algo está pasando en Japón. Les doy un poco de contexto. Acaba de finalizar el año 2023, y se hizo la celebración por el Año Nuevo en todo el mundo. En Japón esta es una de las más importantes festividades, ya que es una fecha en la que ellos la pasan con su familia. Realmente todo lo contrario a lo que ellos hacen en Navidad. Pero el video no se trata sobre su cultura, sino de lo que sucedió. Justo el 1 de enero de 2024. Es decir, como este nuevo año recibió a Japón con una patada en los... Desde el primer día. Lo que sucede es que ocurrió un terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter. Este sacudió la prefectura de Ishikawa, en Japón. Seguramente deben estar preguntándose en qué parte se encuentra Ishikawa, pues esta región o prefectura se encuentra justo aquí, al oeste de Japón. Ahora la nación asiática activó estado de alerta de tsunami ante la posible llegada de olas de hasta 5 metros en todo el litoral de este territorio. Sin embargo, esta fue descartada horas después. Por lo menos pudieron librarse de un tsunami que sin duda alguna habría empeorado de manera exponencial la situación de Japón. El sismo ha dejado al menos 73 muertos, mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros de construcciones que se derrumbaron. NHK, emisora nacional, recomendó a toda la población de la isla de Honshu que se dirija hacia zonas elevadas. Dado que las primeras olas, que son de un aproximado de 1.2 metros, afectaron la costa de la prefectura de Ishikawa, esto quiere decir este acontecimiento si afecto al oleaje, pero no lo suficiente para un maremoto. Luego de este terremoto de gran magnitud, se ha informado que ha habido al menos 9 réplicas de menor intensidad. Por su parte, esta localidad de Ishikawa ha perdido el servicio eléctrico en 32.500 hogares, según información de Hokuriku Electric Power. Asimismo, se han suspendido los servicios ferroviarios en el noreste, centro y norte de la costa. En cuanto a los reactores nucleares, las autoridades reguladoras han descartado alguna posible irregularidad que comprometa la integridad de los ciudadanos de dicha zona. La planta nuclear más cercana en Ishikawa había apagado sus reactores antes de este terremoto para su respectiva inspección de rutina, por lo que no se ha visto en peligro. Todo esto pasó el primer día del año, solo horas después de que las personas se hayan deseado lo mejor para el año. Ahora, sucede que ahí no terminan los sucesos. El 2 de enero de 2024, un terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter sacudió la península de Noto, prefectura de Ishikawa, Japón. El sismo dejó al menos 5 muertos y más de 72 heridos. El terremoto generó olas de hasta 1.2 metros a lo largo del mar del Japón. Amplias zonas de la costa occidental de Japón, desde Hokkaido hasta la prefectura de Nagasaki, fueron inmediatamente puestas bajo alerta de tsunami después del terremoto y se emitieron órdenes de evacuación en las prefecturas de Ishikawa, Niigata, Toyama y Yamagata. Además, en Tokio sucede otra tragedia. Un avión comercial y otro del servicio de guardacostas se estrellan en el aeropuerto Haneda. Todos los pasajeros del avión comercial lograron salir ilesos del suceso, pero esta no fue la suerte del otro avión, ya que 5 de los tripulantes fallecieron. Con todo lo que ha estado sucediendo en Japón en los últimos días, realmente todo el mundo está a la expectativa de saber si en los próximos días ocurrirá un nuevo terremoto o si ya cesará toda esta serie de acontecimientos negativos. Es importante mencionar que, a pesar de que el terremoto del 1 de enero de 2024 no fue tan devastador como el terremoto de 2011, que tuvo una magnitud de 9.0 en la escala de Richter y causó la muerte de 18.000 personas, sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de Japón a los desastres naturales. A continuación, los dejo con una recopilación de videos en la que podemos observar todo lo sucedido en Japón. ¡Earthquake! 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 ¡Oh, my God, it's big! ¡I gotta go outside! ¡Earthquake! 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 ¡Earth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!